Ahora quieres ser feliz Ahora anda en busca de mí Dice que no eres una diablo Pero en la noche me hablas Quiere que le metas a las tablas Siempre que eres una malada Dice que no eres una diablo Pero en la noche me hablas Quiere que le metas a las tablas Siempre que eres una malada Dice que no eres su chica mala que por la noche me llama Mintiéndole a su mario pa' terminar en mi cama Eres mala, chica mala, le gusta la mala Jugar, no le importa a nadie Me pide, me pide que por la noche la cuide La busque porque ya no quiere nada comer Quiere que la vuelva a ser mujer Me pide que viajemos al pasado A mi lado ha encontrado un corazón doctorado Yo también quería ser feliz Contigo quería un mundo sin fin Lo siento mucho pero ya no es así Ya no es así Lo siento mucho pero ya no es así Dice que no eres una diabla Pero en la noche me hablas Quiere que le metas a las tablas Siempre que eres una malada Dice que no eres una diabla Pero en la noche me hablas Quiere que le metas a las tablas Siempre que eres una malada Dice que no eres su... Ahora quiere ser feliz Ahora anda en busca de mí Y me pide, me pide que por la noche la cuide La busque porque ya no quiere nada comer Quiere que la vuelva a ser mujer Quiere que la vuelva a ser mujer Me pide que viajemos al pasado A mi lado ha encontrado un corazón doctorado Yo también quería ser feliz Contigo quería un mundo sin fin Lo siento mucho pero ya no es así Ya no es así Ya no es así Lo siento mucho pero ya no es así Y sé que no eres Y sé que no eres...